¡Muy buenas chavales! ¡Sacaramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege ¿Qué pensaríais si dijera que van a eliminar a los operadores rusos porque están en guerra en la vida real? ¡Absurdo! ¿Verdad? Pues sí, efectivamente, según la filtración de Scriplix Una persona que, bueno, ha filtrado bastantes cositas y de manera bastante fiable Dice por aquí, los operadores rusos serían eliminados del juego, tal cual ¿Vale? ¿El motivo? Como ya sabéis, hay una guerra entre Rusia y Ucrania y la OTAN está matida de promedio ¿Qué ocurre cuando la OTAN, o mejor dicho Estados Unidos, tiene intereses de promedio? Efectivamente, a todo el mundo lo come el ojete Gente, como veis, justamente por aquí, no voy a decir mucho más sobre todo esto Pero bueno, tenemos por aquí, según dice la filtración de Scriplix, que los rusos desaparecerán del juego Obviamente, lo que no van a hacer es eliminar a los operadores como tal Sino que van a eliminar su biografía, van a eliminar todo lo que tenga que ver con Rusia Fuce, ¿seguirá existiendo? Sí ¿Seguirá siendo ruso? Seguramente no ¿Vale? ¿Será cualquier operador o cualquier nacionalidad menos rusa? ¿Esto me parece bien? No, la verdad Porque según este... bueno, según esto de aquí, ¿vale? Según esta lógica Literalmente tendrán que quitar a los americanos para haber tenido una guerra mundial A los alemanes por más de lo mismo Y prácticamente al 99,9% de las naciones que han estado habitando en la tierra Durante los confines y confines ¿Vale? Porque todos han hecho absolutamente asesinatos Han hecho absolutamente de todo ¿Vale? Y nadie se libra absolutamente de nada De hecho, cito textualmente unas palabras de Donald Trump Que bueno, para mucha gente es un loco, para otros es un genio Yo simplemente lo cito Le preguntaron por... ¿Crees que Putin es un asesino? Y le dijo... ¿Y quién no lo es? ¿Vale? Y dice... Estados Unidos lo ha sido Y el periodista con el que estaba mencionó Dice... Pero lo de Estados Unidos era distinto en la guerra de tal ¿No? Era exactamente lo mismo Puede ser por un motivo u otro, pero ha matado a vidas inocentes Gente, ¿Por qué en este caso van a remover esto? Pues ya sabéis, ¿vale? Como ya sabéis, Ucrania está en guerra con Rusia Y pues... Parece ser que todo lo ruso ahora es malo ¿Vale? Aunque la gente de allí no tenga nada que ver con lo que tal y cual Da igual, ¿Vale? Igual que pasó en la Segunda Guerra Mundial ¿Vale? El primer país que invadió Alemania Fue la propia Alemania, ¿Vale? Pero... Todos los alemanes son malos Pues además lo mismo está ocurriendo aquí De hecho, nos está prohibiendo todo lo que sea ruso en el mundo Tema competiciones, tema de... Absolutamente todo, ¿Vale? Esto es literalmente un poco de rusofobia ¿Vale? Y cuando digo un poco, digo bastante rusofobia Y en fin, me parece una locura cuando literalmente se mezclan intereses Económicos por medio en una guerra Porque no sabéis la de cosas que se pueden crear Igual me entré a hablar acerca de todo esto La verdad, porque... No sé, hay bastante censura con respecto a todo esto ¿Vale? Porque según todo el mundo Rusia ataca a Ucrania porque sí Y si te pones a investigar, aunque sea una más mínima Poquita cosita, ¿Vale? Sabes que llevan en guerra prácticamente desde hace Seis años, siete años Y que han intentado hablar por todos los medios Para evitar una guerra, pero al final no se ha podido Y en fin, eso es lo que ha llevado a esto Y bueno, en fin, gente, ¿Qué opinas del respecto de esto? ¿Qué creéis que va a ocurrir con... Mejor dicho, ¿Cuándo esto ocurra? Porque literalmente uno de los comentarios que ponen por aquí abajo es Literalmente Ubisoft puede quitar esto Y nadie se enteraría O muy poca gente se enteraría ¿Vale? Porque no iban a literalmente hablar sobre esto la gente de Ubisoft Es decir, Ubisoft no creo que diese ningún tipo de explicación a esto Simplemente lo que eliminaría, ¿Vale? Eliminaría cualquier tipo Que por cierto, eso de eliminaría Estamos hablando en un futuro muy lejano Pero realmente, si vemos por aquí La cuenta de RainbowSix.es Me mencionó y dijo, es posible, hice la biografía de los operadores rusos Y luego de Ubisoft han desaparecido Como veis, no hay ningún tipo de rastro de Que son operadores rusos De que pertenecen a las EPSNAS Absolutamente nada ¿Vale? Esto ya es algo real ¿Vale? O sea, como estáis viendo ya no hay nada Que vincule a FUSE con Rusia Sí que es cierto, ¿Vale? Como estáis viendo por aquí Aquí tenéis la historia oficial ¿Vale? La historia que está actualmente No hay ningún tipo de vínculo entre FUSE o cualquier ruso con Rusia ¿Vale? Sí que es cierto que ¿Qué pasará con las armas de fabricación rusa? Porque eso es cierto ¿Vale? Estamos ante un, no sé, claro caso de rusofobia Y cualquier cosa rusa está más que prohibida Y más que mala Y en fin, ¿Qué es el demonio? ¿Qué pasará con el AK-12, la PMM, las armas rusas como tal? ¿Qué pasará con las miras rusas en el juego? Porque esto es así, ¿Vale? O literalmente prohibirán cualquier palabra que ponga Rusia, rusian, ruso o cualquier cosa que tal No sé, gente, me parece todo tan absurdo y tan, no sé, tan, 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 es que es la palabra, absurdo ¿Vale? Que literalmente ahora sea todo como, no, todo lo ruso es malo Y en fin, hay que eliminarlo de para siempre Hasta que la OTAN, es decir, Estados Unidos, diga que ya no es malo En fin, gente, no sé, me ha quedado por aquí este videíto ¿Qué os, no sé, qué pensáis al respecto de todo esto? La verdad es que tampoco quiero meter mucho de nada, ¿Vale? No quiero tampoco decir que Rusia es buena ni que Ucrania sea mala Porque no es así, ¿Vale? Todo el mundo es malo y todo el mundo es bueno Según, pues, pues, el momento en el que se vea todo Y según la historia y según, en fin, muchas cositas Pero bueno, no voy a decir absolutamente nada Gente, obviamente desde aquí el no la guerra Pero no tiene ningún tipo de sentido ¿Qué? Porque un país está en guerra con otro Y viceversa, ya el que, bueno, el que es peor para el mundo Pues, ya, tendría que ser eliminado prácticamente de Como si no hubiera existido, ¿Vale? En plan, no sé, me parece un poco feo Pero bueno, si son eliminados los peores de rusos Y por el contrario, son operadores, no sé Mercenarios o a saber qué nacionales del pone Pues bueno, pues habrá que tenerlo así ¿Qué vamos a hacer? Y no se puede hacer nada contra esto, gente O sea, que somos unos minutos todos en este sentido Así que nada Fuce, ya no serás el ruso Finca, tampoco Tachanka, nada Rusos ya no existirán aquí Las armas ya no serán rusas Serán manoletinas, ¿Vale? Por ejemplo, ¿Por qué no? Gente, un placer en el siguiente videito con más y mejor ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!